Después de haber estado distanciados más de 20 años, Harry y su hermana, Aura Cristina Gaitner, no solo hicieron las paces, sino que trabajarán juntos. Les anuncio que mi hermana y yo vamos a, por primera vez después de 22 años, de trabajar cada uno en el medio artístico, ella en sus telenovelas, yo en mis novelas, películas, cada quien en una carrera diferente, esta va a ser la primera vez que yo voy a contratar a mi hermana para una obra de teatro en donde los dos vamos a actuar. Se va a llamar un marido de alquiler, se alquila marido. Es una comedia en donde Cristina va a ser la actriz veterana, en donde no le dan trabajo, casada con otra persona, que no soy yo, y yo voy a ser el marido de alquiler, yo voy a ser el donante, el que se va a tirar a mi hermana. ¿Salió peor? Es una obra de teatro, todo es ficticio, pero vamos a trabajar conjuntamente y yo la voy a contratar. ¿Qué te dijo tu hermana cuando la contrataste? Está emocionada, me dijo que sí, le tengo que mandar el libreto, pero ya para el próximo año, espero para febrero que tengan ustedes esa noticia, porque es la primera vez después de veintipico de años que mi hermana y yo vamos a estar en un escenario. Yo le dije, te voy a contratar, así que no me molestes, carajo. Así que lo que yo te diga lo vas a hacer, punto, ya. Harry reveló que no descarta incursionar en la política luego de haber recibido un ofrecimiento. Pues no sé, a lo mejor me están ofreciendo una presidencia municipal de algún municipio, no voy a decir dónde, pero estoy dispuesto y trabajar al lado de mi fundación, claro que lo hago. Aquí el problema de México, el problema no es un problema de partidos, el problema de México es nada más de funcionamiento, no importa el partido que está, hay que cambiar eso. Independiente, por favor, independiente, que estamos muy famosos los independientes. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscríbase a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.